Música Chicos, bienvenidos a una emisión más de Del Plata a la Boca Espero que hayan visto el programa pasado porque fuimos a probar unas exquisitas tortas, hamburguesas, carne, unos duros preparados Y esta vez vamos a ir a Santo Pecado porque ahí me recomendaron que había unas crepas deliciosas, dulces, saladas, waffles También acompañados de unos smoothies o unos ricos frappes, así que acompáñenme a ver qué tal Música Bueno chicos, nos encontramos aquí con Ani, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes cómo están? También, muy bien, estamos aquí en Santo Pecado Santo Pecado Platícanos, o sea, ¿de qué se trata Santo Pecado? ¿Qué es lo que vendes? En Santo Pecado vendemos más que nada comida muy deliciosa Vendemos un espacio para que tú puedas venir a disfrutar con tu familia, con tus amigos Con tus amigas, ¿qué un cafecito de olla? Si se te antoja Oye, a ver, entonces pláticales, ¿qué días abres y qué horario para que vengan a visitarte? Abrimos de martes a domingo Oye, ya que me platicaste todo esto, de verdad se me antojó, ¿qué tal y vamos a prepararlo? A ver cómo queda Vamos a pecar, te vamos a enseñar Vamos a pecar, exactamente Porque aparte el reto del día de hoy es que va a cocinar, así como la ven, va a cocinar Yo no sé cocinar, yo como nada más No, pero hoy vamos a hacer las dos cosas Bueno, está bien Hola chicos pecadores, nos encontramos aquí en Santo Pecado Para aquellos que les encantan los postres Nos encontramos aquí con Ani, ¿cómo estás? Hola, muy bien ¿Qué bueno? Yo los veo como hambrientos Detrás de cámara sabía que todos estaban chiquiércitos Claro, que si ya después de una comidita sigue el postrecito Exacto, o también se pueden venir a comer, ¿eh? Porque también tenemos saladas No, entonces vamos a platicar todo lo que tienen Muy bien Para que chequen Entonces, dinos que nos vas a platicar el día de hoy Digo, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy también? Chéquense, les vamos a preparar una crepa que se llama gula, ¿ok? Esta es de chocolatito ese que a todos nos gusta, de ese del untable, ¿verdad? Y también disfruta, ¿qué se te antoja? ¿Un platanito? Ándale, un platanito estaría bien Algo muy light Porque ya estamos en verano Para la dieta Sí, para la dieta Sí, exacto Así que, ¿qué te parece si hacemos la primer crepa? Que la voy a hacer yo ¿La segunda? Tú la vas a hacer ¿Ok? A ver si me sale, ¿verdad? Porque nunca he hecho una crepa Bueno Aquí ya tenemos todos los ingredientes que vamos a usar Que es la masita Bueno, el preparado para la crepa Y nuestro plátano Oye, ¿cómo se prepara la masita? ¿O es un secretito? ¿La masita es una secreta? No, no, no Siempre es secreto eso, siempre ¿No se vale? No, pues lleva básicamente leche, harina, huevo, mantequilla Y la receta secreta de la casa Esa sí no te la puedo contar Porque luego imagínate Va a haber santo que cabe en cada esquina Y no Ay, no, ¿verdad? Aquí debes venir con nosotros Bueno, agarramos nuestra Masita Masita Lo ponemos justo en medio de nuestra plancha Y ahora sí empieza el fuego Tiene que estar medio espesita, ¿verdad? Claro que sí, tiene que estar espesita Para que, chécate Nos quede así perfectísima la masa Le podemos dar varias vueltecitas Hasta que veamos Que ya no nos queda ningún grumo O le puedes poner un poquito más Si es que quedan como Si quedan grumos, un poquito más Pero el chiste es que con una sola Una sola medida Nos quede nuestra crepa Y ahora sí vamos a la parte más Esperamos a que quede un poquito más costada Nuestra crepita Porque nos gusta que quede doradito Oye, yo te iba a decir ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí? Porque imagínate Si me quema o algo No me queda bien Básicamente aquí tú ya le puedes ir viendo Cuando se hacen bombitas Unas burbujitas, algo así Y ya le pasamos nuestra barrita por toda Para que se despegue Nuestra crepa para que se nos despegue Y ya que la tenemos nada más Damos una vuelta Y ya la acomodamos con nuestra misma palita Y dejamos igual un ratito Para que se nos Se nos haga tostadito Este rico sabor, ¿verdad? Entonces tú dime Tú dime qué término quieres la primera crepa ¿La quieres doradita? ¿O la quieres... ¿Cómo son las crepas? Casuales, así Normalitas Una casualita Una casualita Ok, porque luego se nos caen los dientes No, no es cierto Aquí no se cae nada, amigos Más que los kilos que tenemos Ya no van a venir, ¿ya ves? No, no Me estás asustando Aquí todo es live Entonces ya agarramos nuestro rico chocolatito ¿Qué se me hizo agua en la boca? A mí también A mí me encantan los postres Ustedes también si les encantan Aquí es el lugar perfecto Es el lugar perfecto para venir a pecar Por eso se llama así Santo pecado Porque son pecados muy light No vale, no vale Claro, si se comen ya después de seis crepas Y así Ah, sí, sí, ya Tengo que ir a confesarme Porque pequé mucho Y pues los acompañamos también Pero también hay aquí para los santos Ah, claro No, ahorita les voy a platicar Porque tenemos santo Para todas mis amigas que están como Ay, yo tengo novio Yo tengo novio Para todas mis amigas que no tengan novio No se preocupen Pásale a santo pecado Aquí les hacemos una niña Aquí se rentan Aquí se venden Aquí todo Ya tenemos nuestra crepa lista Y ahora sí Agarramos el platanito Y el plátano se pone encima Encima Ah, ok Muy bien Tú puedes Tú por favor Yo sé que tú puedes partir el plátano Vamos Vamos a ver Ya si no La regresamos a primaria A clases de gastronomía A clases de gastronomía A ver, ¿yo lo hago? Sí, tú hazlo Así en rodajitas Ok Que se vea bonito, ¿eh? Porque luego nuestro cliente Tenemos aquí una clienta Allí esperando la crepa A ver si le gusta nuestra crepa ¿Cuánto? ¿Es al gusto? Ah, échale tú al gusto Ah, sí, tú embárrales Que se vea Que queremos que peque bien la gente Si vas a pecar Hay que pecar bien, ¿verdad? Hay que pecar bien ¿Qué caso tiene que nomás una rebanada? Ay, no plátano, no Ahí échale todo completo ¿Todo completo? ¿Esto ya es demasiado, no? Bueno, ahí ya sí quieres Ya, ya Porque ya de repente Ya le cambiaste Ok, ok No, sí, está bien Entonces también Esperemos que nuestra amiga No esté a dieta Porque le vamos a poner Básicamente lo que tiene La caloría mayor Es que lo más rico es aquí comer Sí, no, es comer Y entonces aquí está Nuestra cremita chantilly Que es especial Esa nada más la tenemos aquí En Salto Pecado Más que nada Y ahora sí le ponemos ¿Crees que le gustan los brillos? O es así más clásica Y le ponemos algo más mexicano Es muy mexicana Muy mexicana Muy mexicana La amiga Le vamos a poner grajeas Que es básicamente Está confitado No es un dulce Ay, eso nos cayó aquí toda la cosa Es un dulcecito muy rico Porque es Es ajonjolí confitado Como ajonjolí confitado Exacto No es el típico La típica grajea de dulce Entonces es ajonjolí confitado Que eso es más mexicana Que bueno Tú y yo juntas Así que Bueno Eso te diferencia De las demás crepas Claro Aquí es por eso que todo es mexicano Todo es mexicano Así que a ver Aquí está ya nuestra primer crepa ¿Vieron? Está deliciosa No, deliciosa Y ahorita que la probemos Y nos tomamos con el cuatro Bueno, no, no, no Pecamos bien padre todos juntos Oye, ¿y le puedes poner Aparte del plato Unas fresitas? Le podemos poner fresa Le podemos poner kiwi Tenemos también frutos rojos No, no, no Aquí tenemos todo Lo que a ti se te antoje Aquí lo pecamos Y a algunos que no les gusta El chocolate ¿Qué más le puedes comer? Ah, también tenemos Una de mermelada De salsa mora Que está súper rica Y también tenemos Una mermelada casera Para todos mis amigos Que no pueden pecar mucho Porque a lo mejor Tienen alguna enfermedad Esas que no nos dejan pecar bien No se preocupen Porque en santo pecado Por supuesto que también Pensamos en ellos Y tenemos mermelada especial Para toda nuestra gente Entonces ustedes vengan Y peguen un poquito No hay pretexto Entonces ya para que vengan Entonces bueno Le probamos Hay que probarlo Hay que probar A ver si nos quedó rico A ver si nos quedó rico Eso espero Porque después me toca a mí A ver, vamos a ver A que pruebe A ver, a ver, a ver Pero agárrale la cremita Y todo Pécale bien Si voy a pecar Voy a pecar bien, ¿verdad? Bueno Si quedó rico No quedó muy rica Yo con mis miles de plátanos De aquí Ya sé A ver, tú échiselo todo Como el plátano No, si está rica Mira Nosotros tenemos aquí En nuestra pequeña carta En santo pecado Tenemos un paquete Que es especial Para todos los pequeñitos El día de hoy También tenemos pequeñitos Aquí entre el público Así que vamos a hacerles ¿Qué te parecen? Unos waffles mágicos Ándale Con los colores Que más nos gustan a todos Un rosita Un rosita Para las niñas Y un moradito Y un moradito Así que Vamos a empezar a hacer Nuestro waffle mágico Aquí ya tenemos Las dos preparaciones Son Esto te iba a preguntar Ni me lo vas a decir, ¿verdad? No, este sí No te lo puedo decir No me voy a decir la receta Casi descubrí a mi secreto Casi lo descubrí Pero me alcancé a voltear A esconder ahí Alcancé a esconderlo No, ya saben qué dije yo Pero bueno Agarramos la primer mezcla Que puede ser la ropa Puede ser de cualquier En cualquier color ¿No? Color, sí Entonces ya lo vamos vaciando A nuestra wafflera Y le combinamos Ponemos este Ah, o sea, puede ser combinado Claro Aquí se hace de todo Aquí se hace magia No, aquí jugamos con la magia Por supuesto Entonces ya le cerramos Nuestros waffles La verdad sí te va a dar un poquito más Porque esos son todavía Más crujientes Que la crepa ¿Cuánto tiempo? Unos cinco minutos aproximadamente Para que nos quede bien tostadito Y bien delicioso nuestro super waffle Porque luego nos quedan todos Y se nos pegan en la panza Y no saben rico No, no saben rico No saben rico Oye, ¿en qué se le pone el waffle? Ah, mira A los waffles mágicos Solo les ponemos miel maple Porque ya de por sí Está como que Mucho color Muy dulce Mucho colorcito Entonces son para nuestros pequeños Estamos hablando que Les encanta lo dulce también Sí, pero imagínate Destruyen nuestro pequeño local Se ponen como locos aquí No, no Entonces, bueno, ya Aquí vamos a hacer la magia ¿Ok? Agarramos nuestro platito A ver, vamos a ver cómo quedó Y sacamos nuestro waffle Así sale Y lo que hacemos Bueno, lo voy a pasar esto Un poquito para acá Ajá Es que lo vamos a partir O sea, ¿se parte primero antes de...? Sí, se parte Porque acuérdate que son mis Ah, mini waffles Mini waffles Entonces los partimos Ajá Y ya quedan nuestros cuatro mini waffles Pero así se sirven O sea, los cuatro así separaditos Por separadito Mira, ahorita vas a ver Ahorita los vamos a ir acomodando Ok A ver Les ponemos El rosita El morado Tiene su chiste Hay que acomodarlo Hay que partir No, no, no Aquí todo lo acomodamos Le partimos No, no, no Aquí le echamos ganas a todo Entonces aquí está nuestro waffle Ah, y también lleva cremita Y le ponemos cremita Claro, porque en la cremita va Lo que les había comentado Que era muy mágico Y que todas nuestras chicas Llevan chispitas Les encanta Por supuesto que lleva chispas Brillitos Pero estas llevan chispas Que sacamos a los unicornios Porque tenemos aquí atrás Nos alcanzan a ver Pero tenemos unicornios Pues trabajando, ¿verdad? Para consentir a todos nuestros chiquitos Y entonces ponemos Vean eso Ahí está Ahí está Le podemos polvorear Todo por supuesto Que es comestible No hace ningún daño Y así tenemos ya Nuestros waffles Y la mielecita Y la mielecita también También, bueno, también Necesita si es al gusto Porque si hay muchos niños Que no les gustan Pero también le ponemos que es miel Le podemos también poner Que el chocolatito O la fresa Y de verdad saben Deliciosos Deliciosos Ahora, ¿qué te parece? No sé si tú haces un ocio Ya, que haga uno a ella Yo opino No, yo no puedo así Yo nada más pruebo, ¿eh? Yo nada más pruebo aquí Mira, pruébalo Qué rico Ese se puede, bueno Con la mano, ¿no? Se puede con la mano Porque sí le corto Más fácil Pero a ver, pruébalo conmigo No, yo quiero que nada más Tú te enfermas Ah Sube rico, ¿eh? ¿Ves? Ya queda Es una textura muy diferente Está crujiente Está dulcecito Está rico Sube muy rico Bueno, pues con tu carna Es para niños Pero bueno De todos tenemos un niño interior Que nos gustan los niños Y los colores Yo sigo siendo una niña Por supuesto Bueno, ya regresamos Ya bien llenas Ya con esa crepita Y ese waffle Y como quien dice por ahí Panza llena Corazón contento, ¿verdad? Pero nos falta el líquido Exactamente Para bajar esa comidita A ver, entonces Platícanos ¿Qué nos vas a preparar? ¿Qué te parece? Hacemos un smoothie De frutos rojos ¡Qué rico! ¿Te parece? Muy bien, sí Me parece perfecto Es más, esta vez Ahora sí ya te toca Te hacerlo Está bien fácil Nada más es vaciar Todos nuestros ingredientes Fácil, hielito, agüita Chécate los ingredientes Rica De la bebida rica Ahora sí Ahora lo vamos a hacer Mira Aquí en nuestra licuadrecita Vamos a echar los frutos Ok Todos Unos cuantos Que tú digas Así me gusta Ok Con tres cucharaditas Ándale Un poquito más Así Ahí está muy bien Perfecto Y luego le ponemos los hielitos ¿Todos? Sí, todos Los hielitos básicos Bueno, eso Ya me lavé las manos No, tranquilo Se lavo las manos Si quieres vaciar Sí, sí Es agua Perfecto Y después le vamos a poner Nuestra agua Y aquí se va a servir Ahí se va a servir Exactamente ¿Todo? Sí, todo Y también le vamos a poner Tres cucharaditas de azúcar Para que no nos quede Ni muy dulce Ni que no se mueve Ándale Una Y tres Mira, va muy bien Así sabemos contar Le voy a poner Mi local de smoothies Y luego ya tapamos Nuestro licuador Y ya Perfecto Hasta que quede todo bien molidito Sí, que quede bien molidito A mí me gusta que quede Como todavía como frutito O sea, que no quede muy licuada Para que el tipo de que le tomes Pueda suceder Si salgan pedacitos Exacto Entonces aquí, Vane Ya nada más Le servimos Aquí te parece En nuestro vasito Tú puedes Yo sé que tú puedes Todo puedes hacer tú hoy Y este es el vasito especial Para todos los smoothies Este es el vasito especial Para los smoothies Últimamente está usando Mucho este vasito, eh Claro Para todo Para un tecito Para el cafecito Claro Y luego ya ponemos Que nuestro popotito ¿Vieron? Azulito Ándale Perfecto Y ahora sí Ya está A ver, ve como queda La frutita abajo Alguien quiere smoothie Está bien Bueno, habrá que probarlo No Poquito Le voy a dejar poquito Poquito, sí está bien Prueba la verdad Si nos quedó bien En el smoothie Uy, sí quedó rico Sí sabe a frutita Fresco, a frutita Te sale Aparte Exactamente Cuando le tomas Se salen los pedacitos Y sabe más rico todavía Y para el clima exótico Que andamos cargando Ahorita en aguas calientes Que el frío es el calor Un smoothie Es creo que una muy buena opción Ahora, ¿qué se te antoja? Yo sé que te encantó el café A mí me contaron Por ahí te contaron Me contaron un chisme Me contaron un chisme Que te encanta el café Así que te parece Si hacemos un frate Ándale De galleta Sí Sí Perfecto Y aquí tenemos La leche Igual los frappés En estos vasitos Nuestras galletas Y tenemos también Nuestra base Del frappé Ok Entonces, ¿qué te parece? Ahora le ponemos Sus tres galletitas Tres galletas nada más Sí Ok Tres galletitas Le vaciamos la lechita Ajá Y estos no tienen Ingredientes secretos Sí Aparte que te platiqué Que nuestra base Es especial Así que De esta base Llevan dos cucharaditas Ok Vamos a ver Así llenitas Llenitas Y acuérdense Que no escatimamos En las cosas En los tamaños Listo Y ahora sí ya Nos vamos a lo que A lo que nos gusta ¿No? Y cuarle Para ya Terminar Seguir engordando Y listo Y listo Ya tenemos Nuestro frappé Delicioso Ya lo vaciamos aquí Yo me lo estoy Saboreando yo Y ya le podemos Ponerle de corazón Una galletita ¿Qué te parece? Para seguir con la engordadera Excelente Ahí está Y nuestro pocotín ¿Qué tal? ¿Ese les antojo? Pruébale Pruébale Vamos a ver Cómo me quedó Mi frappé Bueno a ver Si nos quedó rico Vamos a ver Un momentito delicioso Me lo quieren comer Yo puedo tomar todo No está súper rico Pues yo soy fan De los frappés Y este está muy rico ¿Sí? ¿Sí está mejor Que el de la sirenita? Sí Ya la hiciste Ya la hice Aquí es el lugar perfecto Aquí es el lugar perfecto Para venir por tu smoothie Por tu frappé Acompañarlo con una crepita Un waffle Yo me lo voy a tomar todo Yo pido Chicos estamos a punto De terminar el programa Pero no me voy a ir Hasta probar Esta crepa Que me dijeron Que está deliciosa Muy recomendada A ver Ani Vamos a hacer una crepa De mole ¿Qué te parece? Nuestra crepa San Juana Así Se llama San Juana Ah muy bien Así que vamos a hacer la crepa Ya saben Nuestra preparación de la masa Y todo esto Ya tenemos nuestra planchita lista Ingrediente secretito Ingrediente secreto Que le echamos Oye pero eso está padre ¿No? Porque las crepas O sea según eso Como normales Son como de jamón De quesito ¿Qué? De dulces Pero de mole ¿O de qué otras tienes? De tinga Mole, tinga Eso está O sea es raro Pero o sea Qué rico ¿No? Y ya tenemos una nueva De pastor Que está bueno Ya sabes que le voy a Uy a mí que me encanta El pastor Ya no vayan a los tacos Que les encanta ¿Para qué van a los tacos Si aquí hay crepas con pastor? Pues si aquí venga mejor Próximamente a veces De bistec Y todo No Próximamente En vez de crepas Van a hacer tacos No, no Ya me vi Ya me vi Bueno Es más O sea que te vas a ir a ayudar Ándale Ya le sé Pues ya No Ya eres todo un experto En eso de la crepa Todo De hecho también Nos están viendo Y hay que hacer promoción Porque también hago desayuno Sorpresas Ya sabes que llega así El regalito Que la novia Le mandó al novio Y una crepita Y además Súper baratos Mi gente Porque yo he visto Unas que están Bien carísimas De la vida Y con Barato y rico Barato y rico Tenemos paquetes Desde 250 Que te incluyen Así que Tu crepita Tu pastel La bebidita Bebidas El juguito En su copita Y todo No, no Mira aquí Aquí de todo Ahorita le estoy poniendo ya El pollo A nuestra crepita de mole Así se pone así La otra no se dobla primero Y luego se lo pones Aquí luego Aquí se lo ponemos Para que el relleno Al tiempo de que le partas Con el mole Salga todo Salga bueno Delicioso Aquí ya Ya se que Ya otra vez Están aquí todos formados No les vamos No nos dejan nada No nos han dejado probar Nada De lo que hemos hecho Pero esa sí Esa nos vamos a desquitar Nosotras No les vamos a dar Ni una mordidita Fíjense Y ya le doblamos igual Y el mole va por encima El mole va por encima Y yo hice mi sugo A la boca Con su permiso La verdad sí Qué rico Sacamos nuestro platito Y ya nuestra crepa Ya está lista aquí Ahora sí, Vane Tú me vas a ayudar Ándale A ponerle el molito A ver, vamos a ver Aquí está ya el molito Calientito A ver, vamos a ver Así con gusto, eh, Vane Así, sí No, pues entonces Déjenme le echo todo Sí, échale y volteale Todo el vaso A ver Ay, qué rico Ay, de verdad, qué rico Y si vean el olor Que tiene, de verdad Súper mexicano Porque son todos Nuestros chiles Calientito, exacto No, bueno, no, no Oye, yo nunca había visto Crepas así, de verdad Para que vengan Para que vengan a probarlas Miren, cómo no No se les antoja, eh A mí ya se me antoja Oye, ya se me antoja Y listo Y ya, es lo único que lleva Ya me llevan No, no, no Ahora sí te toca La prueba final Como siempre yo, ¿verdad? La gorda Vamos a ver No te vayas a quemar Está caliente No, no, no Vamos a ver Vamos a ver Cómo está esta crepita Nos gusta verte comer, Vane Así que tú cómele Esté quemada Pero está rico También, pero está rico Es súper rico La combinación O sea, dulce Como lo picocito Lo picocito Está rico, eh Muy rico Es que no, ¿lo recomiendas entonces? No, se lo recomiendo Tienen que venir, de verdad O sea, esto es algo diferente Esto es único Esto es único, eh Pruébalo, tú Nos gusta verte comer, Vane Así que tú cómele Bueno, ya nos echamos ¿Sabes cuántas crepas? Y guau Yo dije, ¿cómo? Ay No, sí, sí, sí Ya nos atascamos de comida Ya, ya, ya Nos atascamos de comida Ya pecamos mucho Frappés Unos smoothies Waffles mágicos No, yo estoy llenísima ya Bueno, ya estamos a punto De terminar esto De reventar Muchísimas gracias, de verdad Por invitarnos aquí A ustedes, chicas Por prepararnos Estas deliciosas crepas Y aparte, o sea, son raras O sea, eres única Son raras mis crepas Ay, no Eres única Eso me refiero Que eres única Que no es muy raro Que haya crepas de mole O de tinga O sea, de chipotle De chipotle De pastor Exacto Está súper rico Y aquí La producción dice Que quiere también Una de chorizo Con pastor Ándale ¿Están dando ideas? Taquería ¿Es santo pecado Carrepería? No Taquería No, no, no Mira, aquí va a haber Para que escojan Todo lo que se les antoja Aquí para escoger Así que no hay pretextos Tiene que venir A santo pecado Aquí es pecadores Santos Lo que sea Aquí es su lugar Favorito Bueno, y me recuerdo También que nos visiten En nuestra dirección Que es Canal Interceptor 137 Estamos justo enfrente De un cine muy famoso Así justo enfrentito Está la última cancha De fútbol rápido Hay un parquecito enfrente Está el parquecito Para que vengan Y hagan ejercicio Y luego Después de su crepita Se vayan a hacer ejercicio Para que la bajen Y todo O antes Para que no tengan pesadillas Caminan Canal Interceptor Y bien padre Que se la pasen Ay no, de verdad Muchísimas gracias Este, por invitarnos Por hacernos Estas cosas tan deliciosas De verdad Que tienes de todo aquí Para toda la gente Este, y los invitamos Al siguiente programa No nos dejen de ver Por favor Este, síganos En nuestras redes sociales También que ahí Les van a aparecer También aquí A santo pecado Síganla también Por favor Y bueno Los invitamos A que sigan viendo el programa La siguiente Va a ser tacos veganos Así que va a ser Algo un poquito más diferente Sigan en nuestras redes sociales De verdad No se despeguen Vamos a tener Muchísimas sorpresas Escríbanos Denos consejitos Este, recomienden Los lugares Para que también vayamos Este, obviamente Siempre los vamos a complacer En todo Y aquí los espero Porque siempre tenemos promociones Y tenemos paquetes especiales Para estudiantes Ustedes vengan De verdad Y denle like a la página Para que chequen Pero la rosita Entonces esto fue Del plato a la boca A cualquiera se le antoja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!